y qué tal como siempre bienvenidos a otro nuevo vídeo le vamos a dar la cobertura a los dispositivos android en esta ocasión para diversos dispositivos android porque ojo te traigo la última actualización del programa pionero que nos ayuda y ya te lo destacó esto únicamente para tus propios dispositivos no dispositivos de terceros no dispositivos de segunda mano y no dispositivos que te lo encuentran en la calle sino un dispositivo de tu autoría en el caso de que requieras un salto en el bloqueo si hay que destacar que esto para diversos dispositivos ese es el programa pionero que nos ayuda a saltar toda clase de restricciones estoy hablando de password android un log del removedor de pantalla para android y el bloqueo frp en el caso de que lo tengas ya lo sabes tus propios dispositivos y esto va directamente para dispositivos que son samsung pero también para que los pueden ser xiaomi para los que pueden ser por ejemplo un allí para los que pueden ser motorola para los que pueden ser una marca completamente extraña como por ejemplo la f-150 la pc de r marcas completamente extranjeras pero extrañas huawei oneplus el opo déjame decirte que este software se centra en ello de poder eliminarte las restricciones en patrón en lo que es face id en lo que es huella así es que de una manera agilizable nos permite ahí poder acceder al dispositivo y de esta manera vámonos directos ya claro que sí al grano ahí porque el software 60 prácticamente en las funciones básicas que es eliminar un bloqueo de pantalla o quitar el bloqueo del frp así es que si le damos aquí ni quitar el bloqueo de frp que puede ser por ejemplo para un dispositivo samsung que se tiene conectado que se ha olvidado que es nuestra autoría pero como dicho esto funcional es el programa pionero para o por huawei ahí para xiaomi para samsung así es que nos permite realizar a partir de una guía explícita los pasos necesarios para restablecer y de esta manera poder acceder a nuestro dispositivo así es que ya le podemos dar aquí quitar el loco de pantalla cuando nos detecta ahí el dispositivo samsung o el dispositivo de igual manera si no te lo marca aquí acá lo tienes llámese samsung google huawei lenovo otros dispositivos de otra marca bueno ya lo podría estar seleccionando ahí de esta manera le podríamos dar aquí en quitar ahora le podríamos dar aquí en siguiente lo que nos enmarca completamente ya rápido a lo que se centra el grano es a lo siguiente que puedes tener un dispositivo con un botón de inicio o puedes tener un dispositivo sin botón de inicio en el cual te destaca un tutorial que es mantener presionados los botones de volumen del botón de encendido y bajar volumen perdón para apagar el dispositivo y de esta manera después de apagar el dispositivo mantener presionados los botones de encendido el bixby y subir el volumen al mismo tiempo para que ellos sueltan los botones cuando aparezca lo que es el logo aquí de samsung y finalmente cuando se logre ya realizar este proceso ya no se marca aquí que prácticamente la pantalla muestra ahí lo que es el android que está todo roto el no coman el dispositivo ya ingresará el modo recovery automáticamente cuando aparezca la interfaz significa que hemos entrado al modo recovery en el dispositivo samsung habrá que seleccionar la opción de wiper data factory reset mediante el botón de volumen y confirmar con el botón de encendido seleccionar yes y confirmar con el botón de encendido seleccionar la opción de wiper caché partition y luego la opción de 10 para confirmarlo y seleccionar la opción de reboot system now y confirmar que el botón de encendido así es que ojo porque los pasos son necesarios que los realices de acuerdo a lo que se establece la guía cuando se haya realizado por completo obviamente ya de esta manera logras eliminar el bloqueo de la pantalla sin ninguna clase de dificultad con éxito después de configurar el dispositivo de acuerdo a todo lo que es la guía se elimina la contraseña y ya tienes acceso a tu dispositivo de forma prioritaria así es que en resumidas cuentas es un programa que nos ayuda a tener la guía para diversos dispositivos en el caso de que requieras dar el salto al bloqueo en cualquier situación y obviamente que sea tu dispositivo así es que nada yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye y